Ahora inicia con el patrocinio de Conaleche, Ferquido y Pasteurizadora Rica Música La ruta de la agropecuaria dominicana Amigos de Ruta Ganadera, darles la bienvenida a este programa de hoy, domingo 28 de noviembre. Manténgase aquí en Teleuniverso Canal 29 para que disfrute del contenido del programa del día de hoy. Lo que vivimos de sembrar y cosechar, sabemos que cuando menos lo pensamos, llegan los tornados, inundaciones o sequía. Pero, hombre precavido, vale por dos. Protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional. Frutales, hortalizas, ganado vacuno, crianza de pollos, invernaderos, maquinarias agrícolas. Acércate a nuestras oficinas, ubicadas en las sucursales del Banco Agrícola en todo el país. Agrodosa, la garantía del productor. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto al doctor Darwin García Volques, aquí en Duberge. En esta ocasión vamos a conversar con Darwin, que es un dirigente importante del sector ganadero de la República Dominicana y que lleva, bueno, el sistema de producción de forraje más tecnificado de la República Dominicana masivamente, que es el centro de producción de pastos del Espartillar en Duberge. Es un gran proyecto que se desarrolló por la dirección de la Asociación de Ganaderos de esta región y que Darwin encabeza. Darwin, vinimos hace dos meses y medio, tres meses, a hacer un trabajo aquí para COPE Sur y nos comentaste de la dificultad que estaba teniendo con la calidad del material genético del maíz que ustedes siembran y usan para producir ensilaje, porque ya eran unas semillas que se estaban degenerando, que ustedes compraban en el Valle de San Juan básicamente, pero que no había ningún criterio de selección. Y al tú comentarme eso, te dije que teníamos la información de que en el Instituto Politécnico Loyola en San Cristóbal había un proyecto de producción de semillas mejoradas especializada para ensilaje. Hiciste los contactos y, bueno, adquirieron la semilla y yo quiero que tú nos cuentes de cuál ha sido el resultado. Buenos días a la parte de aquí, a la audiencia que estamos tratando de plantear, David Cueto, y al señor ganadero. Entendemos que es experiencia nueva, siempre tenemos que explotarla. Ese maíz para nosotros ha sido un impacto. ¿Por qué? Porque las circunstancias que nos están envolviendo nosotros, que tenemos una semilla, si tú no tienes una buena semilla, no tienes un buen nacimiento, no tienes una buena cosecha, por lo tanto entonces no es rentable. Pero cuando nosotros probamos este maíz, apenas una pequeña cantidad, este es un maíz que nace totalmente homogéneo y casi un 95%, que eso es mucho pedir. Pero lo importante de él no es eso, es sino las circunstancias que nos envolvió a nosotros en ese momento, porque cuando tú tienes los reguillos que tenemos nosotros, también tiene su memoria, que tiene sus circunstancias y su desperfecto. Y como en Dominicana no hay repuesto, y las situaciones también que tenemos en el campo, a ese pivote, que es un pivote de unas 500 tareas de la mitad, se les robaron los alambres. Al robarse los alambres nosotros no pudimos regar, pero ya el maíz estaba sembrado. El maíz nació todo sin un primer reguillo. Pero aún ahí no se queda, porque cuando nosotros cambiamos el sistema del pivote, la electrificación se hizo por el suelo para que no hagan los alambres y se los roben, entonces también duramos ocho días más, aún después de nacido, sin poderlo sembrar. ¿Qué entendimos? Sin poderlo mojar, escúcheme. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros pensamos que ya esa cosecha estaba perdida. Cuando pudimos nosotros regar el pivote, pues entonces nosotros mojamos en 24 horas toda esa situación. Estábamos hablando que también por circunstancias de tiempo no pudo cultivarse. ¿Por qué? Porque también tuvimos problemas de trastores, porque esto es lo que se llama una agricultura muy intensiva. Y tú siempre estás contra el tiempo y contra la realidad que nos embarga, que estamos lejos de los sitios, y los servicios nos llegan poco. Entonces, ese maíz, aún así, también tuvimos un desperfecto de la parte del muchacho que nosotros nos fumigaba. De siete sobres que tenía que poner por bomba, apenas le ponía tres, que eso era lo que nosotros controlábamos la parte del gusano. Si le dimos dos fumigas en ese sentido, cuando vimos y verificamos técnicamente, vimos el error de la persona. Pero ya el maíz ya se había pasado de cultivo y que pudiera entrar. ¿Qué sucede con todo esto? Nosotros vimos recuperar un maíz, vimos el impacto. Y hoy, sorprendentemente para nosotros, es una de las mejores cosechas. Yo creo que a veces la misericordia de Dios se apoderó, porque la parte técnica que nosotros teníamos, que siempre le damos el cuidado, falló. Y aún con toda esa falla, este es un material que se impuso, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué necesitamos eso? Porque esa es la realidad dominicana que tenemos. Mira, a mí me llena de emoción y de satisfacción, porque esas son las cosas que te motivan. El que una información, una comunicación, un dato que tú no tienes y que otra gente te puede dar, pues te ayuda a tú tener. Nosotros habíamos hecho contacto con el ingeniero César Alifonso, que es el director de la carrera de agronomía de Loyola, a través del Premio Nacional Joven Agropecuario Dominicano, y nos había comentado de que el instituto, pues estaba desarrollando una semilla, un material genético especializado para silo para ganaderos, y que no encontraban dónde colocar esta producción, porque a nadie le interesaba. Cuando me hiciste el comentario, te dije, te tengo la solución, y es una satisfacción para mí, y debe ser un orgullo para Loyola, tanto para la dirección del Politécnico como para los estudiantes, el haber logrado un material de este nivel. Y te dije, lo importante ahora es que observe la deficiencia para que se puedan seguir mejorando la calidad genética de la semilla. Esto, pues, nos llena de orgullo y de satisfacción de que hayamos podido contribuir a tener la posibilidad de que ustedes tengan una semilla de alto valor para el propósito que se busca, porque es un maíz diseñado para aguantar sequía, para aguantar todo tipo de situaciones, y para que produzca más follaje que el maíz convencional, porque estamos hablando de un maíz para ensilaje. Y tú me has dicho que ha sido exitoso, además de que lo sometiste involuntariamente a una prueba que yo creo que ayer en Loyola no la sometieron, o sea, que se convirtió en un 4x4. Bueno, más de ahí, porque después que pasó toda esa prueba, que nosotros entendimos que hubiéramos perdido, y al final vemos la ganancia que tenemos, la parte que está ahí. Pero también no es eso, también yo he probado, porque me puse a San Collaro, porque también tú tienes que ver el grado de azúcar que tiene ese maíz, también tú tienes que ver posiblemente la digestibilidad que tiene, porque a veces tú no tienes éxito si tú das un volumen, y ese volumen no es digestible por las vacas, significa que su capacidad de aprovechamiento no vale la pena. Bueno, cuando vivimos el maíz, vemos que es un maíz dulce. Estamos hablando que ese maíz ahora mismo, por la calidad que está teniendo, y la diferencia que tiene con el otro maíz, yo entiendo que es bastante satisfactoria. Ahora, ¿qué pasa con esto? Lo único es la limitante, que no tenemos el volumen de semillas demandado por nosotros, que para nosotros ha sido un éxito total. Pero como nosotros entendemos, sería bueno que la gente de Loyola se estimulen, y eso sería una solución para nosotros los ganaderos, que es lo que estamos esperando. ¿Por qué? Porque aquí no hay lo que nosotros llamamos tecnología. El maíz que estamos trayendo aquí es un híbrido, es un híbrido con un costo muy alto, y ese costo alto también tenemos una desventaja. Tiene una demanda muy alta de agua, tiene un ataque muy fuerte de los dos tipos de gusanos que tenemos aquí, que es el cogollero y el de la mazorca, el costancero. Entonces, ¿qué sucede? Si tú ves el costo de la semilla, el costo de mantenimiento, malos requerimientos, entonces el costo de producción se dispara bastante. Nosotros lo que queremos es materiales como ese, con un costo bajo, una seguridad, y que esté expuesto a las inclemencias, a la realidad que nosotros tenemos en el país, que es lo que hace satisfactorio una semilla en este sentido. Es lo que queremos. Así que César Alifonso y los directivos del Politécnico de Loyola en San Cristóbal a buscar la manera de producirle la semilla a la Asociación de Ganaderos de UVG para el Centro del Espartillado. Continuamos con Ruta Ganadera. En Servicios Ferroagro estamos comprometidos con el desarrollo competitivo de nuestra agropecuaria. Por eso, nos preocupamos en brindarte las más eficientes alternativas para tus necesidades en el campo. Todo en sistema de riego, aspersión, microaspersión, goteo, todo en bombas para agua, sistemas de producción de energía solar, diseño e instalación de cables vías, implementos y maquinarias a tu medida. Ven, visítanos y confíanos tus inquietudes, que juntos tendremos la mejor solución. Calle Peña Valle, casi esquina Ortega y Gasset, en Santo Domingo, con el teléfono 809-565-9787 y en Santiago, Villa González, en el 809-580-0099. Ferroagro, al servicio del campo. Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro primer comentario del día de hoy nos vamos a referir a dos informaciones que salen publicadas y que nosotros consideramos de interés para la actividad productiva en la República Dominicana y en nuestra región. Todos sabemos el impacto que ha causado el precio a lo que se están vendiendo los commodities a nivel internacional. Fundamentalmente, un tema que tiene que ver con el precio de los fertilizantes y en este caso, destacado, lo que tiene que ver con la urea. Y esto es una serie de fenómenos que inciden para que estos precios se incrementen. Y como mucha gente no imagina, caso que voy a destacar muy específicamente, lo que tiene que ver con el gas natural. ¿Qué impacto podría tener una crisis en el suministro de gas natural, el aumento del precio y entonces el costo, relacionarlo con el costo de la urea? Y fíjese que sí tiene que ver porque es fundamental el uso del gas natural para la producción de nitrógeno. Pero otros componentes son lo que tienen que ver con todo este nivel de alzas en los commodities a nivel internacional. Y vamos a plantear lo que sale publicado en Motor Pasión. La crisis de los suministros va para largo. Las razones que explican el atasco del comercio mundial. No se ve el final de la crisis de contenedores, asegura Maers, la naviera más importante del mundo, mientras la empresa danesa, apodada Dueña de los Mares, publica sus mejores resultados financieros desde el 2014. Con el pasado trimestre siendo el más rentable de su historia, por supuesto, porque ya sabemos que los precios de los contenedores, el traslado de los contenedores, se ha multiplicado infinitamente. No parecen vislumbrar el final de esta crisis de suministros. A medida que todas las empresas quieren aumentar sus sectores para intentar paliar los efectos de la falta de suministros, es el pez que se muerde la cola. La naviera más grande del mundo, en número de contenedores, ha visto como el número de estos en circulación crecía solo un 7%. Pero una vez en los puertos, tardan en ser descargados y distribuidos, no es solo cuestión de contenedores, es un problema de toda la cadena de suministros. El año pasado, la economía mundial se paralizó. Este año ha vuelto a ponerse en marcha pisando el acelerador de golpe, solo para quedar atrapada en uno de los mayores atascos de la historia. Según el último informe de Bloomberg Economic, no se ve el final de la crisis a corto plazo, por la incapacidad del mundo para encontrar una solución rápida y cómo en algunas regiones la crisis de 2021 sigue empeorando. Y la falta de suministros lleva a un aumento de los precios. Los supermercados con estante vacíos, puertos donde los barcos están atascados lejos de la costa o fábricas de coches donde la producción se ve frenada por la falta de microchips. En todos estos casos, el aumento de los precios de casi de todo es inevitable. El mayor atasco logístico de la historia. Detrás del atasco de la cadena de suministros se encuentra una mezcla de redes de transporte sobrecargadas, escasez de mano de obra en puntos clave, donde se produce un cuello de botella. Y ahí quiero hacer una reflexión. Ocho de los diez más importantes puertos de cargas del mundo están en China. Cualquier fenómeno que suceda en China o en esos puertos, eso produce un retardo en las operaciones navieras a nivel global. Fíjense de lo que estamos hablando. Y una demanda en Estados Unidos superior a los niveles prepandemia. Una demanda, además, que se centra más en los bienes que en los servicios. Para colmo, el problema no es solo mover productos de una parte del mundo hacia otro. El mundo sigue intentando fabricar lo suficiente como para satisfacer la demanda. Los fabricantes se han visto sorprendidos por la reactivación de este año, después de haber recortado los pedidos de materias primas el año pasado. Cuando los consumidores dejaron de gastar, ahora las materias primas no llegan a tiempo. O sea, que es el cuento de nunca acabarse y eso produce colas y filas. Y entonces no hay manera de satisfacer este carrusel. Y por supuesto, no podemos olvidar que la pandemia no se ha declarado por terminada. Por ejemplo, China se enfrenta a nuevos brotes del COVID-19 y responde con confinamientos selectivos, paralizando a menudo fábricas. Si a eso le añadimos su preocupante crisis energética, es normal que los precios de su fábrica estén aumentando a un ritmo anual del 10%, el más rápido desde la década del 90. Todo esto quiere decir que la cadena de suministro está fragmentada, está rota e implica que no se pueda resolver de golpe, sino paulatinamente. En otro orden y relacionado con esto, pues nosotros queremos señalar que se producen fenómenos que tienen que ver con la economía, que van a incidir en los costos de producción y por consecuencia en los precios de los productos terminados. Y esta información, dice Estados Unidos, registra su mayor inflación en 30 años, un 6,2%. El presidente Joe Biden aseguró que disminuir la subida de precios va a ser una de sus principales prioridades, ya que daña los bolsillos de los norteamericanos. La tasa interanual de inflación en Estados Unidos se disparó en octubre hasta el 6,2% en medio de la fuerte demanda de los consumidores y los problemas en las cadenas de suministro globales, tras la crisis provocada por la pandemia. Este es el mayor aumento registrado desde noviembre de 1990, precisó el Departamento del Trabajo. En un comunicado, la inflación daña los bolsillos de los estadounidenses y revertir esta tendencia es una prioridad principal para el presidente Joe Biden. Los precios de consumo subieron en un mes nueve décimas, informó este miércoles la Oficina de Estadística Laborales. Se trata del quinto mes consecutivo en el que la inflación interanual se sitúa en Estados Unidos por encima del 5%. El dato del mes pasado genera especial inquietud, ya que muestra un alza más generalizada que en meses anteriores, que se había centrado en sectores específicos. Si se excluyen los precios de los alimentos y los combustibles, que son los más volátiles, la inflación subyacente en octubre fue del 0,6% con una tasa anual del 4,6%. Lo que tenemos es un panorama sumamente complejo y que se estima que todo el año 2022 vamos a estar envueltos en esta situación. Nosotros hemos visto informaciones en lo que se establece que es probable que para el próximo año se estabilicen los precios de los combustibles fósiles, lo que tiene que ver con petróleo y con carbón, y no sigan aumentando. Ojalá esto se dé para poder estabilizar el ritmo normal de la economía global y no afecte tanto la producción agrícola y pecuaria de nuestros países y por ende a los consumidores de los países más pobres del planeta. La Navidad es rica, más de una noche buena, se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. La Navidad de adentro, la que viene del alma, se celebra en mi tierra. Plátano criollo barato, plátano criollo a 5 pesos, plátano criollo a 5 pesos, 20 plátanos por 100 pesos. Agua, 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 agua. El productor de plátanos respondió, ahora te toca a ti. Consume plátanos para que apoyes al agricultor nacional. Editorial de Ruta Garadera Un titán de la pecuaria nacional El pasado martes, amanecimos con la triste noticia del fallecimiento del doctor Pedro Pablo Lora médico veterinario oriundo de la ciudad de Santiago de los Caballeros siendo desde hace más de 30 años uno de los más destacados colaboradores de la pecuaria del país por su visión y compromiso con el desarrollo de la producción nacional dedicó su vida a transmitir conocimientos a difundir prácticas tecnológicas a formar productores a organizar charlas, congresos, talleres a atraer los mejores profesionales disponibles para que los técnicos, avicultores, ganaderos, agroempresarios y muy especialmente porcicultores dominicanos fueran formados con los avances de las investigaciones de última generación que se producía a nivel mundial desde su formación en México como médico veterinario regresó a su patria a servir incorporándose de inmediato a la erradicación de la fiebre porcina africana jugando un papel de principalía en la zona sur del país recorrió incesantemente cada pulgada de la geografía nacional organizando actividades educativas y visitando granjas para formar a nuestros productores visitó y llevó a técnicos y productores a todas las ferias y congresos de orden mundial sobre producción pecuaria fijó posiciones en defensa de la producción nacional arriesgando su puesto de trabajo al llevarlos al congreso de delegados de productores de soya de los estados unidos celebrado en casa de campo para solicitar el apoyo de estos en la consecución de que los productos terminados como la carne de pollo cerdo y la leche y sus derivados quedaran excluidos del tratado de libre comercio de Erkafta cuando se hable de exportación de carne bovina tendremos que citar a Pedro Pablo Lora por ponernos en la ruta de la industria cárnica no dudó en tomar decisiones que favorecieran el interés nacional aunque no fuera del agrado total de las instituciones para las que trabajaba solo hay que recordar la contratación de Manuel Díez de la empresa británica certificadora de plantas faenadoras de Bill Jones o la contratación del maestro quesero uruguayo Sergio Borbonet para la capacitación de nuestra industria láctea casos importantes para el avance de ambos subsectores de la pecuaria nacional y no menos importante su vida de familia extendida la preparación de jóvenes jóvenes parejas que contraerían el sagrado compromiso del matrimonio doctor Pedro Pablo Lora titán de la pecuaria nacional Los tiempos cambian y cada día hay que ser más competitivos por eso nuestra misión es brindarles las últimas tecnologías para la nutrición animal somos una empresa con 20 años sirviendo los programas nutricionales más avanzados del país en Falaos representamos marcas mundialmente reconocidas siempre con los más altos estándares de calidad en las dietas de especies porcinas avícolas y bovinas cuando necesites un programa de alimentación animal en Falaos contamos con el más calificado equipo técnico nacional e internacional a tu servicio tecnología de punta para productores de primera Falaos nutrición animal avenida monumental 16B Santo Domingo Oeste en Conaleche conocemos el esfuerzo con el que cada mañana los productores dominicanos se levantan para producir la leche de todo un país y sabemos el empeño que le ponen a cada producto los procesadores lácteos para brindar la mejor calidad el sector lácteo nacional no conoce límites y somos ese impulso que los motiva a crecer acércate a nosotros y conoce todos los beneficios que tenemos para ti asistencia técnica, facilidades de créditos y monitoreos de calidad con la leche trabajando por la producción nacional amigos de ruta ganadera nuestro segundo comentario del día de hoy nos vamos a referir a una información que sale publicada las autoridades de corea del sur han confirmado la existencia de 6 casos de gripe aviar h5n8 altamente patógena en una granja avícola según un reporte publicado el sábado pasado por el ministerio de alimentación y agricultura y esto tiene que llamarnos la atención fíjense cómo evoluciona el coronavirus cuando empieza la ola de frío por el invierno y cómo empiezan a aparecer las gripes animales y en este caso estamos hablando de una gripe aviar el último brote se detectó en una granja de patos en la provincia de Jeolla del Sur donde se crean 24 mil aves que deberán ser sacrificadas mientras tanto Japón también experimentó un brote similar y se vio obligado a sacrificar este miércoles cerca de 155 mil pollos en el continente europeo el gobierno noruego informó este martes de un presunto brote de gripe aviar h5n1 que ya lo hemos tenido en la república dominicana altamente patógeno en una segunda granja apenas unos días después de que el primer caso confirmado en el país provocara el sacrificio de unas 7 mil aves de corral en los últimos días la organización mundial de sanidad animal fue notificada de varios brotes en europa y asia un indicio de que el virus vuelve a extenderse rápidamente lo que ha puesto en alerta a la industria avícola y nosotros servimos aquí en ruta ganadera la información para que nos preparemos y tratemos de hacer los esfuerzos necesarios para controlar todo lo que tiene que ver con bioseguridad en nuestras granjas avícolas porque sabemos que es difícil sobre todo el control migratorio de aves que vienen este rodando que vienen bajando desde norteamérica desde canada hasta el caribe especialmente la república dominicana porque salen fuera de la zona del invierno intenso y entonces vienen a pernotar y vienen de paso rumbo hacia suramérica desde norteamérica esto implica que probablemente la república dominicana tenga que hacer esfuerzos extraordinarios para que nuestras granjas estén mejor protegidas o sea si ya en asia tenemos varios brotes de dos tipos de gripes aviar y en europa también se está confirmando la presencia de por lo menos una de ésta esto significa que hay probabilidades concretas de que haya un movimiento a nivel planetario de estos brotes de gripe aviar lo que quiere decir que la república dominicana como dijimos anteriormente debe tener ojos avisores porque a partir de lo que serían los meses de diciembre, enero, febrero que ya el invierno está en su máxima expresión nosotros deberíamos pues tener un cuidado extra en todo lo que son los controles de bioseguridad de nuestras granjas avícolas la seguridad alimentaria de la república dominicana está garantizada en el gobierno del cambio aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población está baratísimo, oiga a 125 un pollo se sienten satisfechas todas las amas de casa comida barata, chévere, chévere es importante saber que los precios promedio de la sesión de comercio global de los productos lácteos del 16 de noviembre del presente año se comportaron de la siguiente manera la leche entera, leche entera en polvo a 3.987 dólares la tonelada que a una taza de 56.65 los 125 gramos necesarios para un litro de esta leche costaría 28 pesos y 23 centavos en tanto la leche en polvo descremada estuvo a 3.676 dólares la tonelada que a una taza de 56.65 los 125 gramos necesarios para un litro de esta leche costaría 26.03 centavos para el caso del queso cheddar que es el precio de referencia para los quesos madurados en el mercado internacional la tonelada se cotizó a 5.162 dólares que a una taza de 56.65 la libra costaría 132 pesos con 92 centavos recordemos que estos precios son en origen el cerdo es bueno como quiera un morito de habituales platanito maduro ensalada y una chuleta de cerdo sagrosa ay que chula te queda en la chuleta amigos de ruta ganadera nos encontramos junto al doctor Pablo Contrera quien acaba de llegar de la feria nacional de ganado guir en Brasil en el estado de Minas Gerais en la ciudad de Uberaba Pablo llegaste anoche junto a Alex y Alonso acaban de tener una participación allá en Brasil en la feria del ganado guir que nuevo y que se ratifica de esta visita de ustedes a Brasil mira primero déjame hacerte un aclarando porque es la feria nacional de la raza guir lechera hay que diferenciar el ganado guir tiene dos vertientes una que le llaman de dupla actitud que está prácticamente en extinción que son animales que no están especializados en producir leche eso es importante decirlo porque aquí ha venido semen y animales de guir que no es lechero se ha ganado trajo unos animales que no son lecheros son animales guir padrón entonces tenemos que diferenciarlo porque eso es importante se han ganado guir de carne y han ganado guir lechero entonces realmente hay que diferenciarlo porque mucha gente dice no pero yo tengo una vaca guir y no me da leche si usted lo compró de un ganado que no tiene leche va a pasar eso mira volviendo ya a tu pregunta original y me excusa pero es importante que la audiencia tuya tu teleaudiencia que es muy amplia conozca que es educación que hay ganado guir que no es lechero entonces por eso siempre se dice la feria nacional de ganado de guir lechero hay dos asociaciones en Brasil una se llama Asoguir y otra se llama A-B-C Guil G-I-I-L asociación brasileña de criadores de ganado guir lechero o sea que es muy específico el tema de que son animales especializados para leche para leche hay otras vertientes que lo representa Asoguir que es guir de padrón que es un guir ganado que no produce leche yo lo llamo de dupla actitud porque ganado guir es más lechero que el cocluto cebuino pero no está especializado en producir leche mira realmente es impresionante el trabajo que se está haciendo en Brasil cuando nosotros fuimos a Brasil la primera vez había mucha vaca muy buena lechera pero con tetas muy grandes con ubre no tan bien formada y que producía mucha leche ya la evolución que ha tenido el ganado guir es que no solamente tiene mucha producción de leche sino que tiene también en la ubre ya adecuada pequeña recogida como es típica del ganado de leche tradicional o sea ya acercándose a la fe una jersey hoy le enseñamos una fotografía a mi amigo Leonardo de León el me dice diablo eso es una jersey seguro porque le dio la calidad de la ubre de la campeona de la fe otra cosa importante que nosotros aprendimos en Brasil ya por ejemplo ya mi amigo Leo Machado de Mutun está ordeñando sin becerro con ordeño mecánico y ya empezó a pasar la prueba de trabajar con ordeño mecánico sin becerro y sin oxitucido los criadores de guir tradicional no tienen cultura de ordeño porque tienen una cultura de ordeño con becerro entonces se pensaba que la vaca guir lechera solamente se iba a poder siempre con el becerro pero es cuestión de manejo entonces ya ellos están en esa línea no todos pero hay muchos que están en esta línea y me quedo sorprendido porque el promedio de producción de vaca por ejemplo de la finca de Leo de animales guir de primer parto en lactación completa anda por los 22 litros y ahora fui a Calciolandia que yo tenía 10 años que no iba a Calciolandia a una finca emblemática guir lechero y ya están en ese proceso ustedes ya están orillando a mano pero ya están van a montar un equipo nuevo de ordeño para las vacas guir y con el ganado lo que está pasando en Calciolandia es impresionante tiene un promedio de 22 litros por vaca y todavía reñan con becerro pero ya están quitando el becerro vimos un lote de vaca preciosa a las 2 de la tarde bajo un sol intenso promedio promedio 35 litros o sea es el ganado que nosotros necesitamos con adaptación a nuestro clima o sea nosotros tenemos un clima caluroso y el ganado europeo desgraciadamente se enferma que le da un problema alcaláusis metabólica acidosis ruminal laminitis y se enferma prácticamente se mueren esas vacas entonces esas vacas hay que ponerle una raza cebuina pero con un mejoramiento de leche que se está haciendo una de las cosas que me ha impresionado es que todos los días más fincas ya hace varios años la técnica que usan como rutina no es la inseminación artificial sino la fertilización in vitro o sea embriones ellos cogen el 25% de los animales superiores y con eso preñan las vacas lo que más me sorprendió es de que los promedios de preñeces son mucho mejores que con inseminación artificial y eso es rutinario entonces el país necesita de un laboratorio que pueda producir embriones a precio asequible por ejemplo ahora mismo en Brasil un laboratorio para hacerte un embrión lo que te cobra son 250 reais 250 reais al cambio que está ahora 330 menos de 80 dólares entonces si ellos tienen un 50% te cuesta 120 dólares para tu preñar una vaca con un embrión de un animal seleccionado seleccionado y además sexado de hembra o de eso que tú lo quieras pero sexado de hembra como tú consigas que toda tu vaca te para en hembra ahí ya tú tienes ahí no o tienes la capacidad de ampliar tu ganado o de vender adicional o sea que ese re que te paga entonces nosotros tenemos tenemos que trabajar con un laboratorio con un programa que el gobierno debe ayudar en un principio a subvencionar los embriones y después hacerse masivo porque es un susto de volumen entonces eso no falta para masificar tanto la inseminación artificial como el trasplante de embriones como una rutina tú acabas de decir que te impresiona que el método que se está usando para reproducir es preferiblemente el trasplante de embriones cosa que va a permitir pues más rápido desarrollar la genética que se quiere y más rápido el nivel productivo de la finca porque tú puedes determinar el sexo que quieres y ahí te va a economizar un 50% del tiempo ¿qué hace falta en República Dominicana para ir a a ese tipo de tecnología de punta que aunque se tiene en el país ya un poco del know-how pero no hay manera de que arranquemos nosotros tenemos que seguir importando genética brasileña porque es una genética que va todos los días en progreso y después que tengamos la genética como la estamos teniendo ya aquí en el país tenemos que utilizar la técnica de fertilización in vitro de forma masiva porque es la forma de tú conseguir animales tope la inseminación artificial generalizada a la gente a otra etapa y con semen probado hay que volver a traer semen de Brasil ya llegó una partida pero yo creo que de las cosas que debe hacer el gobierno es subvencionar el precio del semen brasileño o sea yo creo que Conaleche debe hacerlo me perdona el director de Conaleche pero yo pienso que de las cosas que debe hacer el Conaleche que ya lo hizo una vez es traer un semen de primera categoría y subvencional no hay mejor inversión que la inversión en genética en genética de punta con genética adaptada al medio que tenemos te dimos en algunas fotos del chat a ti Alexia Alonso recibiendo algunos premios en la pista a que se debió esto no realmente nosotros nos sentimos demasiado complacidos de las buenas relaciones y la hospitalidad con que nos tratan los brasileños realmente a nosotros nos invitaron a entregar los premios como visitantes de honor fue entrevistado por el canal rural allá y yo le dije bueno pero yo no sé hablar portugués pero yo le entiendo todo y hice una entrevista que gracias a Dios parece que quedó muy bien se quedaron sorprendidos que ya esta era mi octava visita a Brasil y me preguntaron que yo opinaba sobre el mejoramiento genético brasileño y realmente es increíble que como no había ido con la genética aquí yo le explicaba y que vivimos todos los años porque creíamos que ese era el norte que nosotros tenemos que seguir porque tenemos un país tropical que tiene que producir con ganado adaptado al trópico nosotros no podemos pensar ni remotamente cambiar el ambiente y más en un momento que estamos hablando de calentamiento global entonces como tú se complica claro entonces la vaca cuando yo fui a Wisconsin yo fui de los pioneros de Wisconsin tal vez ninguno de los que van ahora iban cuando yo fui cuando yo iba yo fui en el 81 por primera vez y ahí fui más de 20 veces y me di cuenta de que realmente no podíamos seguir trabajando con el ganado europeo cuando yo veía que yo estaba en Wisconsin con un abrigo y la vaca le tenían ventiladores en la feria y yo con un abrigo lo que no aguantaba el frío esa vaca de alta producción su punto de confort es menos de 10 grados y donde en República Dominicana hay 10 grados de temperatura en el trópico nada más se consigue eso en las partes altas altas como es la sabana de Bogotá como es Costa Rica en la montaña en la región de los volcanes pero en el trópico bajo como nosotros producimos con calores intensos el producir leche genera calor y si la vaca no tiene un mecanismo de eliminación de calor eficiente la vaca se enferma se muere por estrés calórico amigos de Ruta Ganadera el doctor Pablo Contrera continuamos con nuestro programa Ganadero la Asociación Dominicana de Productores de Leche Aproleche te espera ven inscríbete participa y fortalezcamos nuestras instituciones además recibirá nuestros servicios y productos para mayor información estamos en los teléfonos 809-535-6624 809-535-6595 y 809-534-7734 nuestro correo electrónico aproleche arroba claro.net.do por una ganadería de leche fuerte inscríbete participa así nos fortalecemos estamos en la autopista 30 de mayo ciudad ganadera Santo Domingo ven a Aproleche Amigos de Ruta Ganadera nuestro tercer y último comentario del día de hoy nos vamos a referir a un tema en el que muchos no quieren opinar pero que nosotros consideramos de importancia que nuestro público pues tenga una visión diversa sobre estos temas que son complejos sobre la agricultura a nivel mundial y este título que sale en agrodigital pues dice de la siguiente manera los cultivos transgénicos y el uso de glifosato reducen la huella de carbono causada por la agricultura según un estudio este titular nos llamó la atención y queremos compartir con ustedes esta información que sale aquí publicada un estudio canadiense ha confirmado que el cultivo de semillas modificadas genéticamente o transgénicas en particular los cultivos tolerantes a herbicidas así como el uso complementario de glifosato aumentaron el secuestro de carbono oiga que información es un tema que va a provocar algunas reacciones pero que es necesario servirla para que podamos cada día estar más edificados sobre la realidad de algunos temas que son complejos en su publicación los autores afirman que los países que prohíben los cultivos transgénicos y restringen el uso del glifosato están implementando políticas que no contribuyen a la sostenibilidad agrícola el objetivo del estudio fue investigar los factores impulsores de la transición en el manejo de la tierra en un área determinada se observó que el control de malezas a través de la labranza continua prácticamente ha desaparecido los investigadores utilizaron el modelo century para estimar el secuestro de carbono en la zona los resultados mostraron que los cultivos transgénicos y el uso de glifosato fueron los impulsores del aumento de la captura del carbono en el suelo respecto a otros modelos agrarios logrando una reducción significativa de la labranza y reduciendo el carbono que se libera en la producción continua de cultivos estos hallazgos muestran que los agricultores canadienses están reduciendo la huella de carbono de su actividad y están contribuyendo a los objetivos climáticos nacionales del país los investigadores afirman además que la eliminación o restricción de uno o ambos cultivos de HT que son herbicidas transgénicos y el uso de glifosato tendría impactos adversos en la sostenibilidad ello invitan a que puedan acceder al informe completo en sustentability este no es el único informe que analizaba el valor medioambiental de los cultivos transgénicos a principios del año 2021 se publicaba un estudio que analizaba el impacto que tiene la restricción de cultivos transgénicos en la Unión Europea el documento concluyó que la negativa al cultivo de semillas transgénicas en Europa origina una emisión extra anual de 33 millones de toneladas de CO2 esto equivale al 7,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el sector agrícola europeo aproximadamente lo que podrían emitir cada año entre 10 y 20 centrales eléctricas de carbón esto está en la fundación Antama nosotros hemos querido que ustedes tengan esta información porque esta es una discusión a nivel global sobre la pertinencia o no de la utilización de semillas modificadas genéticamente para el cultivo y la utilización del glifosato que además de su función herbicida tiene un componente potencializador en las condiciones y la calidad del cultivo en cuanto a su expresión productiva y la sanidad del mismo no obstante hay otras versiones en la que se establece que la utilización de este agroquímico puede tener consecuencias negativas a largo plazo en la salud humana no obstante nosotros lo que hemos querido es servir la información y sea usted el jurado de las granjas dominicanas sale carne fresca sana y de buen sabor como de esta chuleta consúmelo nuestro un mensaje del patronato nacional de ganaderos la producción de arroz tiene un impacto muy positivo en la lucha contra el hambre y la pobreza se trata de un alimento nutritivo barato y muy arraigado en la cultura culinaria de todos los estratos sociales especialmente de aquellos de menores ingresos si hay arroz el moro está garantizado una crisis en la producción de arroz tendría graves consecuencias en la alimentación del pueblo dominicano y al mismo tiempo dejaría sin fuente de sustento a cerca de 80.000 trabajadores rurales la quiebra de los 30.000 productores de este cultivo agravaría la pobreza y crearía conflictos sociales de repercusiones impredecibles el estado y todos los sectores sensatos del país tienen el deber de afrontar unidos cualquier amenaza que ponga en peligro la economía del arroz con el moro no se juega amigos de ruta ganadera nuestra sección whatsapp ruta ganadera recuerde nuestro número de contacto 829-213-2658 usted nos envía las imágenes o videos de las actividades productivas de sus fincas de sus granjas y nosotros se las vamos a publicar aquí en el programa así como también las imágenes de las actividades de las asociaciones o cooperativas a la que pertenece vamos a dejarle con la invitación que hace Rancho Batero para que este próximo sábado 4 de diciembre a partir de las 9.30 de la mañana allá en Cabreto en Guerra provincia de Santo Domingo pues usted pueda participar en el evento de los 10 años de la llegada de la raza guir lechero así que Rancho Batero está invitando a esta actividad también este tenemos lo que es la promoción de la gran subasta pro capitalización de la cooperativa de ganaderos del sur COPE SUR que se va a celebrar el próximo sábado 11 en Pedro Corto San Juan de La Maguana en la finca de los hermanos Matos así que COPE SUR les espera a todos por allá y finalmente le dejamos con un video que nos envía Jesús Ramírez desde Arroyo Cano mostrando un grupo de borregas que están a la venta recuerde 829-213-2658 es el número de contacto del Whatsapp en Ruta Ganadera Amigos seguidores conviértete en un patrocinador de tu programa Ruta Ganadera buscándonos en www.patreon.com o dando click en el link disponible en nuestras redes sociales así podrás elegir el nivel de suscripción que prefieras bronce plata u oro con 3 9 o 25 dólares mensuales a través de tu tarjeta de crédito o débito recuerda tu contribución cuenta hemos presentado Ruta Ganadera la ruta de la agropecuaria dominicana gracias por habernos acompañado durante esta hora recordarles que este contenido y más está disponible en nuestras redes sociales Youtube Facebook Twitter Instagram y nuestra página web rutaganadera.com les invitamos a estar de nuevo con nosotros el próximo domingo de 1 a 2 de la tarde aquí en Teleuniverso Canal 29 la imagen sin fronteras les esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!